Saludos amigos, soy Carlos Baerga y Latinoamérica está de fiesta. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Albert Pujol llegó a los honrones 699 y 700 en la Grande Liga, entrando a una marca exclusiva de 700 cuadrangulares para arriba. ¿Quiénes son los cuatro? Barry Bonds, Han Eiron, Bayruth y Albert Pujol. Se convierte también en el segundo pelotero con marca de 700 honrones y 3000 hits, solamente Han Eiron y Albert Pujol. Otra marca que alcanzó nuestro Albert Pujol esta noche fue su primer honrón, llegó a los 1400 extra base de por vida, uniéndose a Han Eiron y a Barry Bonds, lo único por encima de esa marca. ¿Qué otra marca hizo también? Oiga, Albert Pujol llegó a los 500 cuadrangulares contra lanzadores derechos y contra lanzadores zurdo sobre 200. A Albert Pujol también llegó a la marca a 455 lanzadores que le conectó cuadrangulares diferentes. Otra marca de Albert Pujol llegó ahora al puesto número 3 en la historia de mayor cantidad de honrones cuando llega de visitante a una ciudad. ¿Quiénes son los primeros? Barry Bonds, Han Eiron y Albert Pujol y después le sigue Bayruth. ¿Qué más hizo Albert Pujol? Se convirtió también en el pelotero número 18 en la historia de conectar más de 20 cuadrangulares en 18 temporadas. ¿Sabes qué? Han Eiron lo lidera con 20, Barry Bonds con 19. Lo último que le voy a decir a ustedes, que es lo más impresionante, el latino más caballo en la historia de la grande liga es Albert Pujol. Le llaman la máquina. ¿Sabes algo? El latino de más hit, Albert Pujol. El latino de más doble, Albert Pujol. El latino con más embolsada, Albert Pujol. El latino con más extrabases, Albert Pujol. El latino con más bases totales alcanzadas, Albert Pujol. El latino con más honrones, Albert Pujol. El primer latino en llegar a los 700 honrones, Albert Pujol. ¿Qué más tiene que hacer Albert Pujol para convertirse en el mejor pelotero en la historia latinoamericano? Pues mire, todos esos números que yo le puse ahí, impresionantes, de verdad que es algo único en su clase. Aparte de eso, es el único pelotero sobre 700 horrones, sobre 650 dobles y 3.000 hits, y también 2.000 carreras empujadas. ¿Qué más necesita? Más nada, solamente entrar el día que entre 5 años, en los próximos 5 años, cuando entre el Salón de la Fama, que sea unánime, compartiendo con Mariano Rivera. Esos son los deseos de Carlos Baerga, y me gustan los deportes. Dios me los bendiga.